... Estamos aquí en Lugo con Luis Eduardo Padilla que nos acompaña para hablar de un tema en el cual es especialista... ...que son las apariciones marianas. ¿Qué tal Luis Eduardo? Hola señor Franco, gracias por la invitación. Entonces se preguntará a mucha gente, usted se dedicó ya más en cuerpo y alma a estudiar los fenómenos marianos... ...una vez que ya estaba retirado o ya en periodo activo decidió dejarlo. Totalmente en periodo activo, de hecho tenía apenas cuatro años de haberme titulado como abogado. Estoy hablando que tenía 28 años su servidor cuando dejo el tema profesional y me dedico a escribir, a dar conferencias... ...hasta los días de hoy sobre el fenómeno universal de las apariciones marianas. Obviamente eso me llevó a ampliar otros temas que están vinculados como el tema del New Age, el tema del Nuevo Orden Mundial... ...el tema de la presencia de Satanás en el mundo, el Apocalipsis de Juan... ...luego darle más fortaleza al tema de la Sagrada Escritura, revelaciones privadas, místicos y santos... ...entonces se fue ampliando todo lo que está vinculado a las revelaciones marianas. Suscríbete y pulsa en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. También puedes dejarnos tus comentarios, estaremos encantados de responderte. Apúntate a nuestro canal de Telegram y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Tienes todos nuestros enlaces abajo en la descripción. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!